ya quedan patos quedan patitos no hay los estabilizadores no hay los que no 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 ¡Vamos! Hermosa vista ¿Se ve como verdecita el agua? Se ve bien suave ¿Sabe? ¿Eh? Se ve Pues está verde ¿No? Saludos a California, Texas, Las Vegas, Tulsa, Oque y Chicago y a todos los que radican en Canadá Dios los cuide ¿Sí? ¿No te vas? No, hijo, Omar habla bien ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? No, pues lo que vemos pues Ya de regreso a noches Sí? No hay una ¿No? No hay una Aquí en el jardín, agarrando aire fresco. Para grabar la música, ¿nos damos una vuelta para allá? Aquí en el jardín, agarrando aire fresco. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.